¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Navidad está más cerca que nunca y la verdad es que no sería una temporada de vacaciones sin una gran cantidad de nuestras estrellas presentándose en el escenario para distintos festivales de sembrina. ¿Y qué crees? Ya llegó la hora de los famosísimos Jingle Ball, la serie anual que presenta iHear Radio y donde trae a los máximos exponentes de la música en este momento. Y sí, empezaron el día de ayer presentándose en la ciudad de Los Ángeles. Es por eso que aquí en Chicas Cosmo te tenemos todos los detalles y te presento BTS, Camila Cabello, Billie Eilish y muchísimo más. Así se vivió el Jingle Ball Los Ángeles 2019. 1. BTS abrió el evento. Te soy sincera, esta era una de las participaciones que con más ansias te estaba esperando y estoy completamente segura que a ti te pasó lo mismo, porque nuestros queridísimos Bactam Boys se presentaron e hicieron su debut oficial en este evento. Para esta presentación hicieron una poderosísima mezcla de algunos de sus éxitos más sonados. En específico interpretaron Mike Drop, Make It Right y Boy With Love. Y la verdad es que este último tema fue el que más encendió al público debido no solamente a que estaban nuestros chicos en el escenario, sino además que contó con la aparición sorpresa, nada más y nada menos, que de Jersey. Además, los muchachos aprovecharon el hecho de que se encontraban en el escenario para comentarle a toda la multitud que el 2020 viene con nuevas sorpresas y que incluso se están preparando para una gira precisamente el próximo año. Así que ya lo saben, ARMY, hay que estar preparados. Después llegó el turno de Billie Eilish, quien demostró ser mega fan de Britney Spears. Billie saltó al escenario para interpretar el famosísimo sencillo Bad Guy de una forma tan poderosa que simplemente al principio nos costó trabajo identificar el rostro que llevaba en el pecho, nada más y nada menos que la cara de la princesa del pop. Así es, Britney Spears estuvo presente en el escenario o al menos lo hizo en la playera que llevaba nuestra queridísima Billie Eilish. A partir de ahí, la adolescente más genial del mundo mantuvo la energía del lugar interpretando sus más recientes éxitos. Katy Perry también estuvo presente y obviamente que llenó el lugar con una mezcla de sus canciones más queridas. Me refiero a los temas Teenage Dream, I Kisses a Girl, Dark Horse, Roar y Fire War. Además, terminó su actuación con sus más recientes sencillos Never Really Over y Harley's in Hawaii. Ciertamente, lucía como toda una reina navideña con un mini vestido color rosa intenso adornado por un enorme copo de nieve, mientras que sus bailarines se robaron el espectáculo con unos conjuntos de caja de regalo. Y es que después de la increíble actuación que diera al lado de los chicos de BTS, Helsi, regresó al escenario y se puso muy sincera con la multitud, admitiendo que el año 2018 había sido uno de los más difíciles en su vida, pero que milagrosamente el 2019 se convirtió en uno de los mejores. Según sus propias palabras, dijo, tuve que cometer muchos errores, bueno, ya saben porque todo está en internet, pero afortunadamente estamos aquí. Además, aseguró que lo que la mantiene en marcha fue el apoyo incondicional de sus fans. Y bueno, obviamente, en cuanto dijo estas palabras, todos los presentes le devolvieron el amor, gritándole mientras disfrutaban de su actuación. Normani era la motivación personificada. Y claro, estoy hablando de su sencillo motivation. Esta chica nos sorprendió con la increíble coreografía que realizó en el escenario, convirtiéndose en una de las participaciones más llenas de energía. Siguió el turno de su ex compañera en la agrupación Fit Harmony. Me refiero a Camila Cabello, quien obviamente celebró al amor con una fiesta llena de baile al rojo vivo, estrenando algunos de sus éxitos de su más reciente álbum, Romance. Y la verdad es que tanto ella como sus bailarines sacudieron el lugar llenando de ritmo y romance al rojo vivo. Louis Tomlinson fue un verdadero rockstar de la noche. Y es que para aquellos que no lo sepan, resulta que Fresh Montana originalmente había sido programado para la alineación de este evento, pero según los informes, el día viernes sufrió problemas debido al clima y por esto no pudo presentarse. Así que inmediatamente el talentosísimo Louis Tomlinson tomó su lugar. Y déjame decirte que vaya que fue una buena decisión porque le agregó un sabor de rock muy necesario a toda esta participación sumamente popera. Así que le dio un toque muy especial. Liso, la nominada ocho veces al Grammy llegó al escenario utilizando una enorme capa festiva que se asemejaba mucho al traje de Santa Claus. Y vaya que logró que todos se movieran al ritmo de su música, siendo uno de los momentos más curiosos cuando le pidió a la audiencia que gritaran por ella como lo harían por cierta encantadora estrella de K-pop. Me refiero nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Jimin de BTS. Y es que ella dijo, ¿pueden fingir que soy Jimin de BTS? Bueno, la verdad es que inmediatamente dijo estas palabras, los gritos de todos los presentes fueron ensordecedores, demostrando cuánto éxito tienen estos chicos. Por último, pero no por eso menos importante, llegó la actuación de Sammy Smith. El cantante británico dio la bienvenida nuevamente a Norman y al escenario para juntos realizar su colaboración Dancing with a Stranger, que dicho sea de paso, fue uno de los momentos más increíbles de la noche. Ellos interpretaron este tema mientras mostraban en el escenario sus mejores pasos al lado de los bailarines. Antes de terminar su interpretación, Sammy Smith le pidió a la multitud que lo ayudaran porque quería convertir todo el lugar en el bar gay más grande del mundo. Bueno, así fue como se vivió el primer concierto Jingle Ball 2019. Todavía hay que estar pendientes de distintos shows que se presentarán en algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York contará con la presencia de Taylor Swift y en algunas otras ciudades podremos ver a los Jonas Brothers. Así que todo te lo estaremos trayendo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.